Este 2021, la Gelaguetza será digital y podrás disfrutar de todo lo que Oaxaca te ofrece durante la fiesta étnica más importante de Latinoamérica. Conoce de cerca el trabajo de las y los maestros artesanos de las ocho regiones y adquiere sus productos a través de Mercado Libre en la tienda oficial Producto Oaxaca de la Secretaría de Economía y el IODEM. En julio, mes de la Gelaguetza, llevamos las fiestas a tu casa y tú podrás quedarte con un pedacito de Oaxaca porque hoy, más que nunca, estamos cerca de ti.